¡Suscríbete al canal! Cada universo inmerso en sí mismo, coexistiendo para forjar lo que algunos llamarán... Agartan. Cierto día, nuestro gran mentor, desde el más allá, empujó al viento para que susurre en mis oídos su nombre. Soy Ayite, hija de Orión, la última diácona con vida. Y en este caos terrenal buscaré mi verdadero destino. Ayite, hija de Orión, la última diácona de la orden de los dragones alados. Ayite, ha llegado el momento. Deberás ir más allá de lo conocido, donde sortearás miles de peligros. A partir de hoy harás lo que el corazón te dicte. No estaré en esta vida por siempre, y ya no podré guiarte en tu camino. Y vio amanecer desnuda mi piel, cálida mañana de mi dulce despertar. Por la sangre de tu cuerpo demostrarás tu valentía, y por el suspiro de tu alma calmarás las heridas. Su fuerte corazón la llevó a sobrepasar aquellos límites de lo conocido. Sorteando peligros, enfrentando fuerzas inimaginables que la llevarían a descubrir su verdad en una interminable búsqueda de los últimos acercos. Mi dócil y fiel ave, Argentaris. Llévame hasta lo más lejano del monte de Parcot. Parece que todavía tienes la suficiente fuerza para mantenerte en pie. Mientras aún tenga aliento, alzaré el brillo de mi espada y forjaré mi propio destino. Así que te pido que te apartes. Calma, calma. No vamos a seguir con esto. El tiempo de tus dragones se agota. Jamás dejaré que se extingan los Zazelgron. No he visto renacer como el Fénix, una y otra vez. He sentido su fluya en mi cuerpo. Soy Seproni, guardián del monte de Torga. Y en nombre de nuestro creador supremo, les dejo como legado su historia. Para que ya nunca más, quede el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!